Anda, con sabor, tu grupo, grupo, melao, 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 el Perú, sabroso Muchachita linda, pero celosita, dulce cariñito, eres tu mi amor Quiero acariciarte y darte un besito, porque así chiquita, eres tu mi amor No te pongas mala, muchacha celosa, eres tu mi sueño, mi dulce ilusión No llores muchacha, que lloras en vano, porque yo te entrego todo mi amor Muchachita linda, pero celosita, dulce cariñito, eres tu mi amor Quiero acariciarte y darte un besito, porque así chiquita, eres tu mi amor No te pongas mala, muchacha celosa, eres tu mi sueño, mi dulce ilusión No llores muchacha, que lloras en vano, porque yo te entrego todo mi amor No llores muchacha, que lloras en vano, porque yo te entrego todo mi amor No llores muchacha, que lloras en vano, porque yo te entrego todo mi amor